¡Seguro, salto! ¡Vamos! ¡Muchas veces más! ¡Ahí, muy bien, ¿verdad? ¡Tú, activo, activo, activo! ¡Vamos, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Venga, hacemos! ¡Vuelve! ¡Venga, suba! ¡Ve! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡A la mano! ¡No nos rica la sondilla! ¡No nos rica la sondilla! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Ese es muy segundo! ¡Ese es muy segundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerme el cuente! ¡2, 1, 2', sofi! ¡Vamos, Silana! ¡ freshlyla! ¡Vamos! 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 ¡1, 2, 3 y ¡ mau! ¡No! Kabbalah Distianofljsk ¡Aplausos! ¡Ahora, un fuerte aplauso para Ruth versus Santana! Salto White ¡Bienes Club de Salto el Astorno! ¡Aquí tú! ¡Aquí está esa rueda! Muy bien, Ruz. ¡Gracias! ¡Gracias!